Hoy lo que hemos señalado es que el país recupera la justicia, una justicia que estaba secuestrada por los locales del Consejo de la Judicatura. En el 2022 nosotros presentamos un proceso de juicio con abundante de elementos probatorios, pero que en ese momento, por el toma hidrata que se daba en el Parlamento anterior, se salvaron de ser censurados y de ser restituidos. ¿Y qué tiempo nos dio la razón? Porque en la Comisión de Fiscalización ya se aperturó un proceso para fiscalizar precisamente este reparto. Hoy el pueblo recupera la justicia y es un buen mensaje para el país, para los ciudadanos, para que ellos quieran tener un acceso pleno al sistema judicial, a la independencia judicial, a la seguridad jurídica. Es por ello que, con todos los elementos que el interpelante demostró en la Comisión de Fiscalización y que también aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, con 102 votos a favor, se da paso a la censura y desilusión de quien se creía intocable y prácticamente dueño del Consejo de la Judicatura, el señor Pauso Murillo, y la censura del señor Juan José Murillo, al que incluso el año anterior, junto con mi compañera Pamela Aguirre, presentamos una denuncia a la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de tráfico de influencias. Y que también el tiempo de aquello también, para cuando la terna tiene que solicitar tanto el Consejo de Participación y Control Social, que se remita a la terna desde la función legislativa, y una terna que deberá ser enviada también en consenso con todos los 137. Eso es totalmente falso. Aquí lo que ha quedado demostrado es que el movimiento Construye pretendía tener dentro de la vocalía del Consejo de la Judicatura, a quien han sido al fin de la señora María Paula Rojo. Son ellos los que desde 2018, a través del Consejo de Participación, Ciudadano y Control Social Transitorio, conocido como Entruquillato, se tomaron las funciones y las instituciones del Estado. Y hoy el país empieza a recuperar aires de libertad y aires de justicia. La renuncia de la señora Nelsy Seri, que ya ustedes tienen conocimiento, ella ha sido muy enfática y después de que el señor Fausto Murillo mencionaba y denunciaba, entre comillas, que respondía el Partido Social Cristiano, ella de una manera ética y responsable, ha presentado su renuncia y es una decisión personal de la señora Nelsy Seri. De alguna manera, los elementos que se han presentado dentro del proceso de juicio político son los que han dado la fuerza de los votos. ¿Por qué ustedes deducen que hasta ayer no había... Hasta no por eso suspendió usted la sesión. De ninguna manera, había pedidos de palabras, aunque estaban solicitados, teníamos más de 10 horas sesionando y procedí a suspender para hoy retomar el debate. ¿Qué influyó para ADN? De ninguna manera. Aquí lo que ha influido son los elementos probatorios incorporados dentro del juicio político y que fueron sustanciados y evacuados en la Comisión de Pisterización que es presidida por nuestra compañera Páfela Guit. Mire, aquí no debe haber representantes de ningún partido político. Se necesita recuperar la institucionalidad. Tienen que ser personas probadas y personas con amplio conocimiento del derecho quienes deban estar en la terna que acredita la función legislativa. Los 137 asambleístas del consenso tienen que evaluar quienes tengan las credenciales éticas y académicas para poder estar en la terna que remita a la Asamblea Nacional al Consejo de Participación Ciudadano y Control Social.